La policía de Kansas City retiró la alerta AMBER en el caso del adolescente que supuestamente fuera secuestrada hace una semana atrás por dudar que realmente se haya tratado de un secuestro. La madrugada del viernes la policía dijo que habían recuperado el vehículo que se sospechaba y que conducía sospechoso, un Kia Forte 2017 con matrícula de Missouri MB5G5B, pero que no lo encontró a él ni a Brajen. Después del descubrimiento la policía extendió la alerta AMBER para incluir tanto Missouri como Kansas, mientras que los detectives recorrieron la zona y el personal de la escena del crimen examinó el automóvil. En un comunicado el viernes por la tarde la policía cree que la adolescente desaparecida Brajen Sledge está con Anthony King, una persona de interés en el caso. La policía todavía cree que Brajen está en peligro y está interesada en su seguridad. Pero el sábado, justo antes de las 6 de la tarde, Brajen Sledge respondió a una estación de policía de Kansas City de Missouri y se identificó. Dijo que ella no resultó herida durante el tiroteo y habló con los detectives. Pero la investigación sobre el tiroteo y el robo sigue en curso. Anthony King sigue siendo una persona de interés con quien la policía quisiera hablar. Recordemos que las autoridades emitieron una alerta AMBER a través de las líneas estatales para un adolescente de 15 años que desapareció después de un tiroteo. La describen como de 5 pies 8 pulgadas, pesa 125 libras y tiene cabello negro con un tejido rubio. Fue vista por última vez vistiendo una camiseta con cuello B, blanca y pantalones oscuros. La policía dijo que el abuelo de la víctima quien resultó herido en el tiroteo le dijo a los oficiales que un hombre que no conoció entró a su casa a las 5 de la tarde, le disparó y luego robó su vehículo. Por lo menos la tranquilidad de tener noticias del adolescente llegó a oídos de sus familiares quienes esperan que regrese a casa lo antes posible. La policía aún cataloga a Anthony King, el supuesto secuestrador, como peligroso y armado y enfrentaría varios cargos, entre ellos el de tentativa de asesinato que lo llevaría a prisión por varios años. Se recomienda a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Braygen que llame al 911 o la línea directa de la policía de Kansas City al 816-474-8477.